Verde, verde, ey, ya, guaca, guaca, ah, ah, equipo verdolaga, ey, ey, ya. Nuestra visión es tener pacientes sanos naturalmente, ey, ey, ya. Verde, verde, ey, ya, guaca, guaca, ah, ah, equipo verdolaga, ey, ey, ya. La construcción de un futuro con calidad de vida, ey, 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 ya. Equipo verdolaga, verde, verde, ey, ya, guaca, guaca, ah, ah, equipo verdolaga, ey, ey, ya. Su cuerpo tendrá con nuestro producto más flexibilidad. Esto es innovación. Verde, verde, ey, ey, guaca, guaca, ah, ah, equipo verdolaga, ey, ey, ya.